¡Aaaaaaah! Güey Mi tío es paralítica ¿Quién te dijo? Me preguntaras, güey No, pero es que nos habian dicho que bailaba Había sido hawaianos de puta Años, güey, años estuvo en el hospital Osea ¿Cómo te atreves? Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarte Tenedor, cuchillo, cuchara ¿Listo, amigo? Esto es Ñam, Ñam, Extravaganza Yeah Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza Donde todo esto trata de tragar y platicar Nos encontramos en otra edición más de Cantinas Nos encontramos en el mítico restaurante Cobadonga Que pues también es hotel, también es venue Es una cantina, pero el día de hoy tenemos una invitada Bastante especial, ella lleva actuando Desde casi prácticamente a la adolescencia Hecho ch... películas, nominaciones Películas que han sido Nominadas al Oscar, Conductora de Programas Un fuerte aplauso para Natalia ¡Claudia! Soy tu fan Qué mal cliché ese, ¿no? Fórmate ¿Cómo estás? ¿Cómo te voy? Oye, vas a estrenar una película Así es Relacionada con... Como Caído del Cielo Pedro Infante, como Caído del Cielo Sale 24 de Diciembre, Navidad ¿Qué se siente sacar película en Navidad? Padrísimo, voy a estar en la casa de todos en Navidad ¡Feliz Navidad! Y en el recalentado ¿Conoces la Cantina Cobadonga? Claro Claro, sí, toda la vida ¿Quién no? Ay, pues vamos, que hoy me siento Martín Altomaro Porque soy tu fan ¡Ay! Soy Nico, un poquitito, un poquito más fraco Hacemos Vamos Eh, Fanny, nos hablas un poco de la Cantina Cobadonga, por favor Salón Cobadonga Ya comimos muchos tacos, garnachas, pizzas, mariscos ¡Ay! Mucha, mucha tragadera Hoy toca ir al tradicional Salón Cobadonga Ubicado en la Colonia Roma, Tío Este lugar con más de 20 años de servir paella, corderos, croquetas de bacalao, montaditos Y, por supuesto, una buena farra Ofrece tres espacios en uno Es restaurante, es cantina y también es talón de fiesta Si lo que buscas es un lugar para echar el coto y bailada al estilo Godinez Con tu pera en mano que busca una buena peda con gran tragadera ¡Pum! ¡Coño, Miki! ¡Aquí hay para todos! ¡Pásenla, marranos! Ay, Ana Claudia, tú y tus cosas Ahí vino todo todo cliché ¿Qué como de todo? Tú no es de todo Hígado, sesos Hígado encebollado, de preferencia Sesos Buche Nana Tripa gorda, tripa delgada Lo que sea Sí, pues Hay gente que come pepene ¿Esa es la enfermedad? Si está bien preparadito y dicen que está rico, ¿tú? ¡No! ¡Ah! ¡No! O sea, que de repente digan... Les traemos... Seguro ya lo has comido y ni te diste cuenta Sí, ¿verdad? Estas carnitas están buenísimas Me quiero sentar a comer más ¿Cuál es la especialidad? Justo estaba diciendo... El lechón ¡Ah! ¡Te piso agua en la boca! Sí, claro, soy marrano ¿Por qué crees que hice este programa? ¿El lechón? Porque tú eres de la región, ¿no? ¿Tienes el asentito maya? ¿Cómo tienes el asentito maya? Yo le hago totalmente ¿Allá hablamos así? Alguna ensaladita como para empujar un poco ¿Cuál ensalada quieres? ¿La ensalada cobalonga? ¿La torta de bacalao? Sí No olviden el episodio que hice con mi mamá En el que hace bacalao y se queja durante siete días seguidos por estarlo haciendo Tardado, minucioso Le tienes que cambiar el agua montones de veces para quitarle el asal Luego lo tienes que desmenuzar Te encuentras espinitas y después lo tienes que estar chiqueando Haciendo como si estuvieras haciendo tarea el viernes ¿Cuántos días toma? Seis días ¿Qué mano recomiendas que no sea la paella? Tengo jamón serrano ibérico Ándale, con un pancito Bueno, si nos traen un platito chiquito de paella, está bien, probémosla Ya, ándale, y un chirris de paella Ahí como de buena onda Bueno, está bien Esa es la actitud Sí podemos, sí podemos con todo Sí, se puede Pues sí es todo, ¿no? Si no pedimos más Aprovecha, ¿seguro paga tu producción? No, la producción soy yo El que paga soy yo Bueno, se ve que eres muy pudiente Me encanta la actitud ¿Qué te gusta comer? ¿Qué es tu comida favorita? Los tacos de canasta ¿De cuáles? ¿De chicharrón? ¿De chicharrón? Sí, los de chicharrón prensado Con tantitos limoncitos Y la salsa verde que tienes, cebollitas crudas Ajá, con el crunchy de la cebollita acá ¿Sabes que me gusta mucho cocinar? ¿Te gusta mucho cocinar? Me gusta más comer, ¿eh? Nos hubieras invitado a tu casa Pues me hubieras dicho Falta de confianza ¿Cuál es tu especialidad de cocina? Me gusta de todo, ¿eh? Las ensaladas me salen riquísimas Todo al horno me sabe rico Pollo, carnita, costillitas de cordero El pescado, la piernita de cordero al horno O sea, contraste a Top Chef No solo estabas conduciendo Tú le sabías Es que soy una tragona profesional Cuando no me tocaba monchar en la toma Iba y asaltaba los sarteles A ver, ¿cómo van? ¿Cómo van aquí? A ver, ¿ya sirvieron los platos? ¿Qué sobró? Así Antes me hace agua la boca, ¿eh? ¿Cómo es que pasas de Cancún a actuar a las telenovelas? O sea, ¿cuál es la transición? Mi hermano quería estudiar en la UNAM ¿No lo odiaste en el momento? ¡Me iba a Cancún! ¡Me estás quitando mi vida social! Total, total Acababa de cumplir 15 años Nos fuimos a vivir primero a Cuernavaca Donde entré haciendo teatro Hicimos el diluvio que viene Y grabamos Estuvo padrísimo, la verdad ¿Eso a los 15 años? ¿Por qué te pudiste hacer eso a los 15 años? Me gustaba ¿Así nomás? Sí Y luego mi hermano entró a estudiar actuaría Entonces ya era yo actúo y tú actuarías Y a los dos años ya estabas trabajando en Tiva Azteca No, en el 96 empecé a trabajar en Tiva Azteca O sea, fue de… ¿Me estabas quitando? Y a los dos meses empecé a hacer El Cometa con Diego Luna Que fue mi primera peli Gabriel Retes, Arcelia Ramírez Como que de repente todo fue muy rápido, ¿no? Sí Estuvo muy chistoso mi casting ¿Cómo fue tu casting? No, me llama la directora de casting Me entrevisté de época Le digo, ¿de qué época? Dice, la verdad acabo de entrar a trabajar Lo que entiendas por época ¿Y tú fuiste de 60's a cada que…? No, desde época medieval Me renté un vestido de princesa Lo único que no me puse fue la corona Y era de la revolución Sí, era de la revolución Pudiste haber llegado de Adelita Pudiste haber ido a Sanborn Sí Me prestan su este, se me regreso mañana No ¿Qué pasa con tu ego a esa edad? Nada, me fascinaba Más bien se me hacía súper divertido Nada, nunca pensaste como… Estúpulos amigos de Cancún en la prepa No, todo fue tan rápido Y yo aquí haciendo películas ¿No pasó ese cañe o esta a tu cabeza? No, no llegó, no llegó Más bien fue de ponte las pilas Porque tienes una responsabilidad enorme Y más te vale hacerlo bien Así que aprende a manejar la carreta Y apréndete todo el guión Que ya vamos a empezar en dos semanas ¿Literal tuviste que aprender a manejar una carreta? Sí ¿Dónde eran tus claves de carreta? Ahí me las dieron, ellos me enseñaron ¿Qué más te han enseñado las películas? Me han enseñado a bailar tango, a bailar salsa A andar a caballo, a tirar con pistola Y yo, que sí, que sí aprendí Sí, a tirar con… o bien gangsta acá A tirar con pistola ¡Pues mamón y ven! ¡Sí! ¡Uf! ¡Uf! Sí se ve bonito, ¿eh? Si me hubieran dicho Cuando salió Lady's Night En unos años vas a estar comiendo jamón serrano Con una de las actividades que sale ahí Y te hubiera dicho Y mira, aquí estamos Provechito ¿Puedes hacer una mezcla México-España con un chilito? ¿Una fusión de cultura? Ay, los mexicanos siempre metiendo el chile en todo Les encanta meter el chile en todos lados ¿Y a ti te gusta? ¿Qué? ¿Cómo actúas? Sí, me encanta cómo actúas Me fascina el trabajo que haces ¿Sí? Sí, desde toda la vida ¿Se te atoró? Un poco, un poco Luego hiciste El crimen del padre Amaro Mucho del éxito de esta película fue Porque se debió que el Papa acababa de venir a México Juan Pablo II No había Twitter Pero te tocaban inventadas de madre en la calle o algo así O no fue tan... ¿Sí? Sí Señoras de... ¿Te vas a ir? Tú eres el que se va a ir, chamada Al infierno Me tocó que algún miembro de mi familia no fuera a ver la película Porque era pecado Ya luego todos la vieron Todo el mundo quería pecar Claro, ya luego nominaron a los Oscars Y cuando nominaron a los Oscars todo el mundo así Y te invitaron a esos Oscars No manches, ¿qué sentías? Ya he contado esta historia Pero el baño de mujeres era lo máximo Yo sudaba como puerco Estaba yo nerviosísima Y a mi vestido se le notaba el sudor Fui al baño Había secadoras En donde te podías Y no era la única que se estaba secando el sope ¿También se estaba secando el sope? Sí ¿Qué dijiste? Estaban todos en el baño así de Pásame el papel Y yo... ¡Ay! ¡Qué malo con los Oscars! Con las chicas Sí, el baño fue lo mejor Después te toca un reto todavía más Que es la película con mayor presupuesto en México Arráncame la vida Para Arráncame la vida este casting Siete años seguidos ¿Por qué? Desde que tenía 20 no sé qué Empecé a hacer casting Cada año que no se hacía la peli Pues yo decía Bueno, ya no me la dieron Ni modo ¡Chin! Y no se hizo otra vez Y no se hizo Y otra vez Crecen esas cosas acá Como de las cosas llegaron en su momento Por el tiempo Cuando tienen que girar O fue de... No, sí creo Se juntó todo ¿Cuál fue tu primera escena En Arráncame la vida? Que la banda decía Arráncame la ropa Como son culeos, ¿no? O Arráncame la vida Arráncame... Ah... ¿Cuánto costó? 6.5 millones de dólares ¿Qué costaba esa película? Ya había oído que es 7 7 Dejémoslo en 7 7 millones 7 millones y medio 70 millones de dólares Un chileón de dólares 7 millones de dólares Costó ¿No sentías mucha responsabilidad En tu primera escena? Pues estaba... Estaba muy... Estaba muy entretenida En... En hacerlo bien Empezamos a ensayar Desde un mes antes Estuvo padrísimo Ver a todo mundo disfrazado De época Es padrísimo Sientes que viajas en el tiempo Y justo te iba a preguntar ¿Qué se siente hacer películas de época? Porque te ha tocado bastantitas películas de época Sientes que viajas en el tiempo Quitarte acá el jean El chalquito amarillo Y ponerte acá No, es la enagua Con el no sé qué Y el mega calzoncito de época Aparte, cuando son buenas Las diseñadoras de imagen Y vestuaristas Te compran desde... Zapatos originales Me llevaron a Estados Unidos A un... Western No sé qué se llamaba Western Union Esa es otra cosa Esa es para mandar dinero No me acuerdo Eran... Western Unas bodegas de vestuarios antiguos Y los zapatos eran de la época Entonces te lo ponías Y veías dónde pisaba La persona en ese entonces Realmente podías sentir Cómo se sentía alguien En esa época ¿Sabes que estrenamos En ciento noventa y tantos países Al mismo tiempo? ¿Casi doscientos países? Casi doscientos países Me doblaron a veinte idiomas O no sé qué Me platicaron los de Netflix ayer Y te vas a poner a ver tu película En el estilo de idiomas Yo lo haría Obvio ¿Cómo suenas en turco? En mandarín Ajá Todo el mundo Todo el mundo Pedro Infanto Ajá Entonces, tú te imaginas A la banda del 25 En pijamita ¿Qué te trajo Santa? Hay una película Con la me acuerdo De Toganconio Marc Chaparro ¿Qué se siente hacer películas Con Marc Chaparro? Es un desmadre ese güey Tiene una energía como única Está muy padre Entra en un lugar Y se pone a echar desmadre ¿Cuánto tiempo Se aventaron de producción? Es un tipazo La verdad te decía Llegaba escuchando Diferentes películas Repitiendo las frases, escuchando las entrevistas. Sí le funcionó. Le salió muy padre. Cool, ya la quiero ver. Y tú no tuviste que estudiar nada. Tu personaje está en la actualidad y es a quien tiene que convencer, que es el alma de Pedro Infante intentando reivindicarse. Estudié un poco cómo es la relación entre grupos de policías. Soy una motopatrullera. ¿Has hecho cómo está el departamento del amor? Ay, súper bien. Yo amo mucho. Todo en orden. Bendito Dios. Ayudo a una fundación para niños con cáncer. ¿De dónde sale ese espíritu de nomás a ayudar así? Amo a los niños. Me encantan los niños. Tengo muy buena química. De México y de todas partes. Pensé en que quería ayudar a los niños. Pensé que la educación era como lo básico. Pensé en ayudar a poner escuelas y becas y eso. Luego me di cuenta que realmente lo necesitan aún más los niñitos. Si están enfermos no pueden ir a la escuela. Estaba antes la salud. Me acercó esta fundación. Aquí nadie se rinde. Cada centavo que se junta, todo lo que se recauda, pagamos los trasplantes de médula ósea de los niños. Donamos catéteres, ludotecas, ponemos ludotecas en los hospitales. Les vamos a contar cuentos. Los sacamos a parques recreacionales. Está tocado ver... Está la parte difícil de trabajar con niños en esas condiciones. Pero está tocado ver este hermoso proceso de ver a alguien internado y de repente ir a la gente y lo saliendo, y lo saliendo, y lo saliendo, y lo van a decir ¡La Claudia de Tarancón! ¡Ya estoy listo! ¡Ya me voy a mi casa! ¿Te ha tocado eso? ¿Qué se siente? ¡Se me pone la piel chinita! ¡Es lo más bonito del mundo! ¿Vas a llorar? ¿Está llorando? Sí he llorado muchas veces. ¿Te han hecho llorar? Sí. ¡Pues claro! ¡Esas cosas sensibilizan muy fuerte! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿No? ¿O qué te parece? Entra el lechón. Que para quien no se paró ¿qué es el lechón? Es puerquito bebé. Es un puerquito que todavía le dan leche. ¡Chin! Justarecita. Quien vea esto fuera de México, por ley, hace unos años quitaron el salió de las mesas. ¿Por qué? Porque te sube la presión, ¿no? Se sube la presión y porque es el sodio. Sí, es el salero, ¿no? No es lo frito, no son las diez gordas de chicharrón, el pambazo. O sea, qué raro que ningún país ha quitado el salero y todo en orden, ¿no? Yo creo que es otra cosa lo que está... ¡Ay, c***rón! Directo. ¿Qué te dio la telenovela? Porque mucha gente se burla de la telenovela, ¿no? Y dice, ¡Ay, qué es la actuación! Pero es como la mayor tabla para... La mayor base para aprender a actuar bien, ¿no? Te da... O sea, es una maquiladora. Tienes que hacer a veces 40 escenas al día. Te ayuda a ejercitar la memoria muchísimo. Digo, si no quieres que te pongan apuntador, te tienes que aprender millones de cosas al día. O a veces el director, bueno, a mí me tocó, el director te dice, no, necesito que traigas el apuntador puesto. Está picosísimo, güey. Te quiero ver ahorita. No, no. Ana Claudia, watch me. Pero te vas a arrepentir. Sí se va a arrepentir, en serio. Estaba bien picoso. Deja tú la entrada, la salida. La salida. Todo por jugar al chidito. Ay, chingada. Tú hablas, platícanos. Habla de cómo actúas y así. Habla de tus cosas de la actuación. Platícales, platícales. Pues mira. No, ¿qué tablas te dan? Qué madre, soy María. ¿Qué tablas me dejaron las telenovelas? Pues eso, te tienes que aprender millones de cosas. Salga el apuntador y que no se te note también, porque muchas veces es a fuerzas, no es opcional. Y el director te está diciendo así de, voltea, aguanta la lágrima, aguanta la lágrima, aguanta la lágrima, voltea, suéltala. Ya sabes. ¿Tienes el poder para eso? Para que te estén diciendo aguanta la lágrima, y de repente puedes soltarla. Las nominaciones y los premios no caen solos, güey. O sea, ¿se puede retar ahorita a que llores? ¿Es posible eso o no? ¿Se puede intentar? Sí. A ver. ¿Sabes qué hacía de chiquita? En la novatada en mi escuela era ve y pregúntale a Ana Claudia cómo baila su tía hawaiano. Le hacía chistosísimo, así. Ya llegaban, oye, ¿cómo baila tu tía hawaiano? Güey, me tienes paralítica, cabrón. ¿Quién te dijo me preguntarás, güey? No, pero es que nos habían dicho que bailaba bien hawaiano tu tía. Perdón, nos habían dicho que bailaba... Años, güey, años estuvo en el hospital. O sea, ¿cómo te atreves? Es que nos habían dicho que bailaba hawaiano bien, cabrón, por eso te venimos a preguntar. Aparte la amo, güey. Nunca más la voy a volver a ver caminar. Y así de... Qué bárbaro. Aquí está, aquí está. Y la broma se acababa cuando mi compañerito o compañerita lloraba. Los hacías llorar. Súper mal, súper mala onda. Y ríes, toda psicóloga, toda manipuladora. Esto es algo que me dijo una amiga que tenía que preguntarte. Le dije, voy a ver al rato a Ana Claudia Tarancón. ¿Qué le pregunto a mi hijo? Pregúntale cuál es su fórmula para no envejecer porque tiene la misma cara que hace 20 años. Es la arruga. Dinos, Tuti. Dinos, dinos. ¿Con qué brujo le hablas? ¿Dónde está escondiendo tu Dorian Gray? ¿Dónde está? El amor, mi chavo, el amor. El amor. ¿Te mantiene joven mantenerte ocupada? Sí, claro. El amor a lo que haces, el amor a ti misma, cuidarte. Has sido una gran invitada. Que la cremita en la noche, la botellita de agua. Porque todo es balance, ¿no? Si vas a comer como puerco un día, al otro día comes verduritas. Sí. Sí, al otro día haces eso, ¿no? Sí, obvio. Gracias, gracias por estar. De nada, gracias a ti. Felicidades por tu película que ya me lo sale. Sí, acuérdate. Ya va a salir. El 24 de diciembre por Netflix. ¿Qué más viene para ti? Ya películas en el extranjero, películas para el extranjero, teatro, series. Sí, es que sí. ¿Sí hay exposición de arte? Estoy preparando una exposición de arte. Son unas esculturas que hice el 27 de febrero. ¿En dónde? En el piso 51 de la Torre Mayor. Dinos, ¿alguna que se pueda decir? Película que venga, serie que venga, algo, algún exclusivo. Así, uno, uno. Dame una exclusiva. Una, una, una. ¿Cómo otro chile? Bueno, apenas ayer dimos el claquetazo. Apenas ayer dimos el claquetazo. ¿De? De Ligando Padre con Mauricio Ockman. ¿Es comedia? Es comedia. Venga, ya sacamos información. Gracias. Calificación a la experiencia. Éntrale al chile. Ay, no es cierto. Ay, no es cierto. Güey, no los tenías que cumplir. No quiero tu lástima. Anda, Claudia, no quiero tu brazo lastimero. Sí, se hace eso. Hizo el machito. Era un compromiso. Oye, nos diste demasiada información. ¿Te pasaste el chile? Ahora sí que me pasé el chile. Me lo tragué entero. Me tragué entero el chile. Desde que ya te estás albureando. Ella empezó con los albures. Le diste una mordida y te lo pasaste. Sí, fue el estómago y el que estaba ahí. ¿Qué chingada? ¿Qué hago yo con esto? Mañana va a decir Maldita Ana Claudia. No, ¿sabes qué voy a decir? Bendita Ana Claudia. Dios me la bendiga mucho y que siga haciendo películas, que siga triunfando, que siga siendo la actriz que es. Y voy al baño por octava vez. Decíamos, ubica cuando se cae vino tinto en una alfombra que limpias como así. Así es cuando te enfermas del estómago. Ya nomás das palpadas. Las últimas veces ya nomás salga limpio, ya sin dolor. No, aplícala en la regadera. Brincas al lavabo. ¿Qué regadera? Brincas al lavabo. De pompis. ¿La has aplicado? Sí, todo el mundo. Sí. Gran invitada. Gracias por tu tiempo. De verdad, gracias por tu tiempo. Me imaginé que fueras buen pedo. No, así de buen pedo. No, es mi carnal. Este güey es mi compa. Ya nos vamos a quedar en pedar. Mándale para ganar. ¿Qué tienes que hacer? Ya se va. Se va a quedar con nosotros. Calificación de la experiencia. 10, obvio. 10, ok. Ya llegó la paella. Ay, sí, sí. Bueno, está bien. Bueno, yo iba a calificar con un 8, pero ya que llegó la paella, vámonos con el 10. Este es tu programa y yo siendo buena onda. Este es tu p... Este es tu porquería. ¿Y tú me vas a poner a mí un 8 en tu programa? No, yo no te califique a ti, al lugar. Ah, ok. No, bueno, está bien. Te estoy cumpiendo. Acabamos de hablar de limpiarnos el culo. ¿A quién estábamos calificando? ¿Al Cobadonga? Al Cobadonga. Ajá. Sí, 8. ¿Puedes ser honesta? Pues ya no están los mesiones. ¿Sigues dándole 10? Ay, pacha. 8, ¿no? Lo malo fue el pancito con las... El que me estabas como poniendo en así... ¿Cuánto me calificas? ¿Diez? No. 11. Y yo vinculé la 8. A mí los güeyes más cagados. Amorra. Se va a hacer su arte. Vete a tomar tus talleres. En presupuesto, digo, estamos en la Colonia Roma. Es un poco alto. Aquí está el precio. La invitada no lo puede saber porque quedan a cada, ¿no? Decirte cuánto gastamos. ¿Lo ponen luego? Sí. A que la gente diga... O sea, puedo yo hacerle... Ajá. Sin saber qué dice ahí. Sí, es más, ¿qué más quieres para Post? Puedes decir como, quiero algo aquí, te lo ponemos. Ay, ¿qué estaría padre? ¿Qué quieres? Así como cuando comemos el lechón y comimos hace rato el lechón y podemos ver un puerquito ahí por ahí. Y no se olviden de ver su película, ¿eh? Viste, metí aquí. Aquí estoy deteniendo tu película. Ya me la va. Nosotros nos vamos de vacaciones, por fin. Este es el último episodio. Bloche de Oro, cerramos temporada con Anaclava Talancón. Regresamos en... Aparte, en cuatro días, en cuatro días. Cuatro días se estrena tu película, cerramos temporada y nosotros regresamos el 31 de enero. No nos odien, tenemos que descansar y prepararnos más cosas. Se vienen ya me am chido. No olviden suscribirse, comprar las playeras y todas esas c***deras. Nos vemos el 31 de enero. Suscribirse aquí. Suscribirse. A este. A este que está aquí. Y gracias. En verdad, gracias, gracias, gracias. Viste una fantástica invitada. Te lo agradezco mucho. Gracias. Ojalá seas así siempre, que no cortes y les sea como, ah, ya nos podemos ir. ¿Otro chilito? Salud. ¿Quién no le gustan las papitas? Bárbara de regil, estaría, ¡no! Acabas de arruinar tu vida. Oye, ¿qué quieres? Llegar a viejito y decir, nunca probé nada, aquí regreso el saco, divino. No, hay que llegar al final de la vida raspados, con moretones, así de safe. Guay, usé el cuerpo. Me parece perfecto. Sí, comí todo lo que quise, hice todo lo que se me antojó. Puse mis piedras. Sí, viví increíble. Viví la vida. Comí como se me antojó y todo.